Este DJ te va a dar tu noche buena En diciembre Si que suenan las mezclas de este DJ Con la baila se la pueden disparar Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Una sobadita Una sobadita Una sobadita Una sobadita Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba 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 Saquen el pañuelo 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 Levanten los brazos, levanten los brazos Guarden el pañuelo, guarden el pañuelo Hagan una rueda, hagan una rueda Miren esa rueda, miren esa rueda Miren esa rueda, miren esa rueda Pasen dos al centro, pasen dos al centro Pasen dos al centro, pasen dos al centro Deshacer la rueda, deshacer la rueda Hagan una cola, hagan una cola El maestro en las consolas El amor, yo tanto he sufrido El amor, yo tanto he sufrido El amor, yo tanto he sufrido Tanto he perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá atrás los cerros Y yo oye susurro de los hierbales Esto es que regresa ya mi morena Pero solo son las grisas del valle Música Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye encantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Música Y mira lo que hay ahí Ahí viene Juana Nena Música Rico Haga lina rueda Juana Porque le empezó a bailar Ese amor en la cubana Cuando se va a estar sudando Baila este ritmo con una pura sabosura Mueve, vete, nena Que estás cerca de la pura Aunque bailando, pero reina donde quiera Con esa gracia con que mueve tu cadera Este DJ llegó lleno de buenos regalos знаем un buen Oh, 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 oh DJ regaladoripos Bailé como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Tengo bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana ¡Pero carrito! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pegando con fuerza! ¡Pegando con fuerza! Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos Nunca disfruté Que tú eras para mí Que yo era para ti Lo que es para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin Aquí se te olvidó Mátate aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi marantial Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que ya aprendí Que ya aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que ya aprendí Que ya aprendí No me voy No me voy No me voy No me voy Y asesorista Soy ascensorista Y trabajo en un edificio de 30 pisos Subir y bajar gente Ese es mi oficio Soy ascensorista Mi trabajo parece sencillo Pero es complicado A veces la gente no entiende mi vocabulario Un día martes 13 Y no creo en la mala suerte Llegaron tres lindas chicas Vestidas muy decentes Y yo muy sonriente La recibo gentilmente Con el saludo que identifica A un buen ascensorista Buenos días señoritas ¿A cuál piso? Estúpido 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 Parece sencillo Pero es complicado A veces la gente No entiende mi vocabulario Ni comprometido Ni casado Ni nada Como yo estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no pasear un poquito? Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien Libre solterito Con apuro y sin suerte Y usted También Libre solterita Graciasle y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Ah Debajo De cielo Tan lindo Busco Compañera Y odios frescos Vivo Yo no sé Si usted Queda Compartir Las horas De visita Juntos Ya no habrá Más soledad Más soledad Porque Caramba En El Pues Dios Tod Las siete hermanas que tengo, las siete hermanas que tengo Toda esta se me casaron, se fueron con su marido, se fueron con su marido Y solito me dejaron, la primera se casó, ¿con quién? La primera se casó, ¿con quién? Como un señor albañil, toda la noche pasó, toda la noche pasó La baila también vuelve a subir, la baila también vuelve a subir La segunda se casó, ¿con quién? La segunda se casó, ¿con quién? Como un señor sacristán, toda la noche pasó, toda la noche pasó Dilin, 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 dil En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que así volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solita Que nadie me quiere Solo con mis pensamientos Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Gabriel Alzate Amigo sincero Que te quiero con el alma enamorada Eres, eres El ching Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres, lo que hacía hace mucho tiempo yo esperaba Tienes, el encanto que me hace perder la calma Sabes, que te quiero con el alma enamorada Con la fe casi perdida Como un lucero sin luz Triste pagaba en la vida Hasta que llegaste tú Sabes, que te quiero con el alma enamorada Sabes, que te quiero con el alma enamorada Sabes, que te quiero con el alma enamorada Eres, lo que hacía hace mucho tiempo yo esperaba Tienes, el encanto que me hace perder la calma Sabes, que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida Para volver a mi dolor Era como un hombre ciego Antes de encontrar tu amor Sabes, que te quiero con el alma enamorada Sabes, que te quiero con el alma enamorada DJ Angel LG ¡Ey, dale papito! ¡Ey, dale papito! Yo quiero con ustedes bailar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con ustedes gozar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con ustedes bailar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con ustedes gozar A mí me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba Bailo guaracha, también el son Ritmo de cuña, cuña caliente Esta es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Oiga, señorita cumbia Yo quiero con ustedes bailar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con ustedes gozar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con ustedes bailar Oiga, señorita cumbia Yo quiero con ustedes gozar A mi me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo huaracha, también el ton Y todo mundo que baile cumbia, y que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Sonido, ángel Sonido, ángel Ni tito, ni tito, mi chico está Ni tito, ni tito, ni tito Para caminar se muerde, como una estrella de cine Siempre puntual en las citas, le gusta pasear conmigo Ni tito, ni tito, ni tito Mi chico está Ni tito, ni tito, ni tito Me gusta cuando me mira, con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas, y a veces me da besitos Tan ni tito, ni tito, ni tito Mi chico está Ni tito, ni tito, ni tito Y tú debes es conmigo, si te hagas la noche Y tú debes esconderse, conmigo, si te hagas la noche Y tú debes esconderse, conmigo, si te hagas la noche Y tú debes esconderse, si esposa o amante ser Quererme y darme placer, o déjame de querer Vamos, críticas y reprochas Que seas mi amante y siga casado Quieres que veje a mi esposa Y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio De ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos Son compañía, colchón y almohada Tú sabes que ser señora Implica mercado, plancha y cocina Le espero una esa ordenada Niños enfermos, ni medicina Ser amante significa ser el amor Siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido Entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger, si esposa o amante ser Quererme y darme placer, o déjame de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante Soy salvante, soy salvante, soy salvante Tengo patación, voy para mi tierra Tengo pataciones, voy para mi tierra A gozar la fiesta, que son tradiciones Comenzó la fiesta, todos a bailar La reina del pueblo, van a coronar Llevo mi carrito, o me voy volando Voy para las playas, me quiero bañar También los mariscos, quiero saborear Soy salvadoreño, voy para mi tierra Soy salvadoreño, voy para mi tierra Arriba salvador Dada-dando guerra auditiva Mirad como se levanta, mi pulgarcito valiente Que tantos golpes aguanta, y siempre sigue de frente El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor A reconstruir se dedica, de nuevo el salvador Si de adelante un valor, que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador ¡Vamos! ¡Siempre para adelante! Yo toqué Es lo que a ti te gusta ¡Siempre para adelante! 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 Yo toqué y llamé, y nadie me respondió Yo toqué y llamé, y nadie me respondió Y de lejos hay una voz que me decía Y de lejos hay una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Es lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Es lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quija Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quija Ay sí, ay no Ay sí, ay no Ñam, 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 Ñam Ñam, 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 Ñam ¡Oh! 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 ¡Ando bien malo! Ya me dice el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te hice un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido con melón Y hoy te me pones tus maños mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me faca el titurón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi puchunguita Me sube el colesterol El DJ que musla con elegancia Cumplí a los ocho Cumplí a los ocho años La música le gustaba Platicaba con su padre Y dijo que le enseñaba Se puso en muy contento Compraron su saxofón Compraron su clarinete Y comenzó la lección A los doce años Suena la marimba A los quince años Música de banda A los diecisiete Los hermanos flores Y a los cuarenta En la San Vicente Este DJ Este DJ Te refresca tus ojeras Música de banda Ay, divice Música de banda 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 Haz lo que quieras Conmigo mi negra Haz lo que quieras Conmigo mi amor Música de banda Haz lo que quieras Música de banda Haz lo que quieras conmigo mi negra 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 Música de banda Me arañame, tocame, pégame, bolsame, golpeame, bateame Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate ¡Fuera! Por ti, mamacita Haz lo que quieras conmigo Puedo pedir hasta fiados por vos, mamayita Ya tengo otro papi tinte, por favor Te lo suplico Me trata mejor que vos, entende, mi amor No seas abusivo, no me arregres Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Haz lo que quieras conmigo, mi negra Haz lo que quieras conmigo, mi amor Morte, mi arañame, tocame, pégame, bolsame, golpeame, bateame Pero por favor, quédeme Pero por favor, abrázame Pero por favor, bésame Pero por favor, quédate ¡Suscríbete! ¡Jural! ¡Suscríbete! Hoy se ve Que se amochan, la se vechan, se me chuve a la cabeza Que se amochan, la se vechan, se me chuve a la cabeza Que se amochan, la se vechan, se me chuve a la cabeza Que se amochan, la se vechan, se me chuve a la cabeza Que se amochan, la se vechan, se me chuve a la cabeza Que se amochan, la se vechan, se me chuve a la cabeza Mi abuela María me decía, la se vechan, el gran alimento Mi abuela María me decía, la se vechan, este gran alimento Que se abochan, la chevecha, se me chuve a la cabeza A todos los salvadoreños, les gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos, les encanta y les gusta la chevecha Ahora dicen que los locutores, se empinan y se traen a la chevecha Y todos los futbolistas, ya que no pierdan, chupan la chevecha Voy a dar el cambiazo, para que se encuentre la canalla Hoy voy a dar el cambiazo, miro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda y con otra roja me doy un saco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Y ella me dejó por nada, por ese tipo, panzón y toscó Y hoy dicen que está acabada, que si la veo no la conozco Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Y esta sí que era una verdadera canalla Pensó que iba a ser dichosa, viviendo al lado de la riqueza Por tu que está y ambiciosa, no tiene nada Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Yo sé bien que está pensando, yo todavía por ella muero Y mi chasco se ha llevado, se ha equivocado, ya no la quiero Para que sufra la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Mamá Óyeme, ¿y por qué no le falta la cabecita, mi amor? Cuando me casé con el marisco, un lindo regalo me tenía Estar con un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día Estar con un hermoso pajarito, pa' que me cantara noche y día De la noche a la mañana, el pajarito se cantó Y lo tiene una cosa rara, yo voy a sacar y le pasó Como ya no tiene ganas, la comida la dejó Chagarito que no pica para que lo quiero yo Y por eso yo le digo así, así Cada rato le despido así, así Levanta la canalla, así, así Me mueve en la colita, así, así Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, tu comida, tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica pica Y no te la come, se la come cualquiera Pica pajarito, pajarito, pica pica De lo que te pasa, levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica No dejes con nada que se muera la cosita Picale, 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 que píguele Picale, 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 que vuela Picale, 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 que sigue Picale, 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 y vuela Picale, picale, pica 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 p A esto, pongámosle un poquito de sal y pimienta Pongámosle saxofones Para que el arroz, el gallo y el tic-tipers Mueve la máquina Yo no vengo de Colombia ni Venezuela, eso yo lo sé Yo vengo de la Curruncha, ese es mi barrio de San Miguel Donde se toma Cususa, Trenzuda y Chaparro también Me gusta el apegado, todo y todo lo que da placer De todos los pragos ricos, ¿cuál es el que yo prefiero? Me gusta a mí la trenzuda, porque la guerra paisuda El trago de los milagros, la fuente de juventud El trago que yo prefiero, la trenzuda que raspa y suda Y este trayito era el de mi amigo Víctor Rodríguez Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Cuando se sienta en mis pernitos Trenzuda, trenzuda, que raspa y suda Para los que no pueden llorar Trenzuda, que raspa y suda Para todos los abandonados Trenzuda, que raspa y suda Esta bebida milagrosa Trenzuda, que raspa y suda Para los que no pueden reír Trenzuda, que raspa y suda Para todos los tornudos Trenzuda, que raspa y suda Para todos los amargados Y para los que nunca trabajan Mirando a llenarse el vaso Y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso Van llegando paso a paso Atenden el más unido Y para el borracho perdido Grito y masivo por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece Y solo cuestión de meses Ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza Y viendo por su abandono Pues fue por una cerveza Que me adoré y la puse en un crono Una cerveza la trajo a mi Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara en saber mi pena Una cerveza la trajo a mi Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara en saber mi pena ¡Méritas navidades! Son las doce de la noche Hagamos de esta fiesta un grande rol Y con un puros sabor a cumbia Gocemos estas navidades Gocemos todas estas navidades Que el niño a Dios nos trae felicidades Qué lindo es que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Qué lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres del año Qué linda se ve toda la familia Que se reúne siempre en fin de año Las navidades, las navidades Pecemos todas estas navidades Las navidades, las navidades Parlemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades De lejos vienen en las navidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades Las navidades, las navidades Las navidades, las navidades Que a Dios nos dé muchas gracias Pero, 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 pero Quino, trago y cosa buena Para bailar, trago, trago, trago Yo no olvido el año viejo, trago Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no El año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Viene con una chinga, una burra, negra Una llena blanca y una buena suena Ay, viene con una chinga, una burra, me negrita Una llena blanca y una buena suena Viene con una chinga, una burra, me negrita Una llena blanca y una buena suena Ay, no, no, no Ay, yo no olvido el año viejo Que va, yo no olvido el año viejo otra vez Ay, 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 como vas Ay, ay, como vas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Venga, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Anda Viene con una chinga, una burra, negra Una llena blanca y una buena suena Ay, viene con una chinga, una burra, me negrita Una llena blanca y una buena suena Viene con una chinga, una burra, negra Una llena blanca y una buena suena Ay, pero, 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 pero Vino pa'o y cosas buenas, pa' bailarlo Rico pa' cantar ¡Feliz Navidad!